La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa-Cel renovó el sistema de altavoces instalados en la zona del Bajo Lempa, los cuales permitirán alertar a las comunidades más vulnerables a inundaciones y desbordamientos en época lluviosa o cuando se realicen descargas controladas desde la central hidroeléctrica 15 de septiembre. Y vimos que había muchas falencias en el tema de no tener sistemas de alerta temprana adecuados para la situación del Bajo Lempa. Entonces, a raíz de esto, durante los dos años hemos ido haciendo mejoras, hoy entregamos el sistema de alerta temprana con bocina. Con este proyecto son beneficiados habitantes de comunidades de los municipios de Jiquilisco y Tecoluca, entre ellas Santa Marta, San Carlos, Rancho Grande, Ciudad Romero, entre otros. Tenemos una alerta temprana, ¿verdad? Los monitorean a nosotros que hay cierta cantidad de lluvia o va a haber cierta cantidad de lluvia que los preparemos, ya no andamos de casa en casa, sino que solo ponemos el sonido y el sonido está dando la alerta temprana a cada comunidad, a cada persona de la comunidad. Los equipos del sistema de alerta temprana constan de 36 bocinas, con un alcance de 2 kilómetros a la redonda y de 5 postes de metal de 10 metros de altura. Según el presidente de CEL, la inversión supera los 26 mil dólares, beneficiando a unas mil familias. Agregó que de forma simultánea también les dieron mantenimiento preventivo a los 11 radios base que están instalados en las diferentes comunidades del Bajo Lempa. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente, para Telenoticia 21, Juan Martínez.